...principalmente para llegar hacia la zona de la colonia Jalisco, tendrá buenas condiciones. Quizás lo más cargado que se tiene en este recorrido es los cruces de Juan Pablo II por la vuelta a la izquierda que se tiene en el lugar. Y después las condiciones mejoran para llegar hasta la zona de Huentitán. Ahí el tránsito se compacta, principalmente en las cercanías de Belisario Domínguez y la Calzada Independencia, por las vueltas a la izquierda que se tienen en esos puntos para poder llegar hacia la zona del Estadio Jalisco. Le comento además que la Calzada Independencia en estos momentos empieza a tener ligeros incrementos en cuanto a los automóviles para poder llegar a la Avenida Los Maestros, Circunvalación y también en las cercanías hacia el Parque Morelos. La calzada en el sentido opuesto, a partir de la llegada a Javier Mina, las condiciones mejoran. En estos momentos se alcanzan velocidades promedio entre los 40 kilómetros por hora para llegar hacia el Parque Morelos y continuar en su recorrido hasta la zona de Fidel Velázquez. Recuerde, en esa parte se están llevando algunas cuestiones de vacunación ahí en Plaza Brasil, también para que lo tomen en cuenta porque hay vehículos estacionados en los alrededores. Soy Leder Sardaña y siguen sintonía de esta estación. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para ser terminados en tu casa. Negocio o proyecto, todo al alcance de tus posibilidades. Con el Super Capa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en Pegaduro.com. Presentó XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, fraccionamiento Verde Valle, con 250.000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Las mejores notas sonoras en el programa Sentidos al Aire. Música del mundo y anécdotas que han marcado el rumbo de la historia. Los nexos de nuestras vidas y la música. El cine y los ritmos que nos han hecho bailar, soñar y divertirnos. Toño García te llevará por los caminos más interesantes de este nexo entre la música y la historia. Todos los días de 3 a 4 de la tarde, sentidos al aire. Queremos ser parte de tu día en Zona 3, Música. Zona 3, 91.5. Música. 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 En Zona 3, queremos que logres tus metas. Y traemos hasta ti, el único programa enfocado a mejorar tu resistencia y condición física. Zona Fitness. El espacio donde encontrarás la motivación que necesitas para cuidar tu salud, perfeccionar tus entrenamientos y sacar la mejor versión de ti mismo. Zona Fitness. Con David Aguilar. Sábados de 9 a 10 de la mañana, a través de Zona 3, 91.5 FM. Ponte el cinturón de seguridad. Toma el volante y pisa a fondo el acelerador. Auto Estéreo se reinventa. Escucha la nueva temporada, con nuevas voces, nuevos caminos por recorrer. Súbele al volumen a Auto Estéreo. Todos los sábados, a partir de las 10 y hasta las 12 horas. Y escucha... Soy Ana Gaby Cars. Yo soy Oliver Espinola. Aquí, en el 91.5 FM. Zona 3. Ahora, los domingos en Zona 3, suenan diferente. Tres nuevos conceptos musicales que estimularán tu sentido auditivo. A las 12 del día, Sergio Madrigal llevará hasta ti Zona de Vinil, con los más grandes álbumes que han marcado la historia de la música. Omar Machain te presentará las propuestas de la música independiente, que son tendencia en otras latitudes, en Zona Indie, a la 1 de la tarde y a las 14 horas. Eric Magaña te invita a conocer y vivir el mundo del coleccionismo y la buena música, en Rock Collection. Domingos que suenan diferente, en el 91.5 FM. Evolución auditiva contigo. Zona 3. Equilibrio perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros a través del 91.5 FM. Hoy tenemos casa llena y vamos a platicarte quién se encuentra con nosotros. Hoy está Rodolfo Torres Gutiérrez, director de Inclusión a Personas con Discapacidad. Aquí le agradecemos también a Marcela Páramo, directora de Inclusión a Personas con Discapacidad del gobierno de Guadalajara. Y también nos acompaña Rodrigo Cabello, él es activista en temas de personas con discapacidad. El tema que trataremos hoy aquí en esta mesa de análisis es la ley de inclusión de personas con discapacidad. Y además, más adelante, Bárbara Casillas, coordinadora de Desarrollo Social del Estado, anuncia, anuncia esto del gobierno, el incremento de recursos para infraestructura en salud. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Así es, estamos iniciando Cara a Cara a 3 del 91.5 de FM y agradezco que estén con nosotros en esta frecuencia. El mismo agradecimiento va para quien lo hace a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Así que estamos conectados a través del WhatsApp y tus preguntas, tus dudas, tus comentarios son bien recibidos. 33 18 80 76 41. Cualquier cosa que quieras comentarnos sobre el tema que trataremos hoy u otra cosa que quieras compartir con nosotros, ahí está. Y así rápidamente iniciamos. Cara a Cara. El análisis. Y bueno, para cumplir con los lineamientos marcados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que antes de que se hagan modificaciones a la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, se deben de llevar a cabo una serie de consultas. Para tales fines se dio a conocer el acuerdo legislativo para lanzar la convocatoria en Jalisco. En esta consulta se prevé que puedan participar integrantes de las asociaciones civiles, representantes de gobierno y público en general. Y esto se llevará a cabo los días 11, 18 y 25 de mayo, con el objetivo de armonizar la legislación estatal en materia de discapacidad con la legislación federal y acuerdos internacionales. Y es así que le damos la bienvenida, ahora sí oficialmente, ya los presentamos, ya dijimos quién va a estar con nosotros, ahora les damos la bienvenida. Comenzamos, si te parece, con Marcela Páramo, directora de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno de Guadalajara. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Laura, con el gusto de verte y de estar aquí con todo tu auditorio. No, muchísimas gracias a mí también. Me da mucho gusto volverte. Oh, qué gusto de volverte a ver. Y bueno, también nos acompaña Rodolfo Torres Gutiérrez, director de Inclusión a Personas con Discapacidad. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Laura, muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí contigo y con toda la audiencia y también nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias. Y por este lado, aquí arriba a mi derecha, no es izquierda. ¿Se acuerdan de ese programa? El doctorico. Arriba a mi derecha. Arriba a mi izquierda también nos acompaña Rodrigo Cabello, activista en temas de personas con discapacidad. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura. Muy bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias por acompañarnos para hablar sobre esta ley de inclusión de personas con discapacidad. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la propuesta? ¿Quién comienza? Rodolfo. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, estamos en un momento histórico muy importante, ya que a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una acción de constitucionalidad, que es la 176-2020, donde señala que el gobierno de Jalisco, principalmente el Congreso, requiere realizar una consulta con personas con discapacidad, familiares y representantes de organizaciones civiles, para que se pueda actualizar la ley para la inclusión y el desarrollo integral de personas con discapacidad del Estado de Jalisco. Cabe recordar que en la legislatura pasada, la número 62, hubo una serie de reformas, pero estas reformas no realizaron una consulta. Entonces, la Suprema Corte de Justicia hace este señalamiento, hace esta indicación de acción de inconstitucionalidad, y nos obliga ahora, en la legislatura número 63, junto con el Poder Ejecutivo y Sociedad Civil Organizada, para que realicemos esta consulta. ¿Cuáles son los artículos o cuáles son los temas que se van a poner en consideración? El primero es el reconocimiento de las personas de talla baja en la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Esta población no tenía este reconocimiento tal cual, lo que significa que no podían participar en programas sociales, en recibir cierto tipo de servicios o apoyos que están dirigidos a personas con discapacidad. Este es el gran primer tema, ¿no? El reconocimiento de personas de talla baja. El segundo gran tema es el reconocimiento en la Ley Estatal de la figura de la persona cuidadora de personas con discapacidad. La agenda de personas cuidadoras regularmente tiene un enfoque de género, es la mamá, la esposa, la hija, la hermana, la que se hace cargo de una persona con discapacidad, sobre todo cuando ésta tiene un grado severo de discapacidad, que no puede moverse por cuenta propia o comunicarse. Entonces, aquí se busca mucho reconocer esta figura y desde luego ampliar la oferta de servicios dirigidos a esta población. Y el tercer gran tema es impulsar la obligatoriedad para que todos aquellos espacios públicos abiertos, educativos, puedan reconocer la accesibilidad universal para niñas y niños con discapacidad. Esta parte es importante, es la que nos señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y un cuarto gran tema es la armonización legislativa. ¿Qué significa esto? Que la ley estatal esté a tono con la ley general, que aplica en todo nuestro país, pero sobre todo con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Entonces, son los cuatro grandes temas que la Suprema Corte nos dice, vamos a revisarlos, hagamos una consulta para que pueda avanzar este tema. Entonces, actualmente, la legislatura número 63 del Congreso que está en este momento muy interesada en el tema, justamente en el compromiso de cumplir con nuestras obligaciones, en conjunto con el Poder Ejecutivo, estamos organizando esta consulta ciudadana que, como tú bien comentas, Laura, está abierta a personas con discapacidad, a personas representantes de organizaciones civiles y a personas que han trabajado este tema, en instituciones públicas, desde el activismo, y es aquí la invitación, porque en mayo, mayo es el mes en el que se conmemora el aniversario de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, es una fecha muy significativa, muy importante, y por eso comentamos que es también muy valioso este ejercicio aquí en Jalisco histórico. Obviamente, la mayoría de participación será de personas con discapacidad. Estamos cuidando todos los parámetros de accesibilidad. Por ejemplo, durante la consulta habrá intérpretes de lengua de señas, habrá materiales en braille, se contará con materiales en formato de fácil lectura, pictogramas, para que personas con distintas discapacidades puedan participar, sus voces puedan ser escuchadas, puedan ser tomadas en cuenta, y la legislación pueda tener esta actualización tan necesaria, ya que desde 2009, imagínate, la Ley Estatal de Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en Jalisco, pues no había tenido muchos, muchos avances. Pues esto que señalas es muy importante, y sobre todo, qué bueno que se vaya a considerar la opinión de quienes realmente necesitan este apoyo o esta integración, y hacer una ciudad más amigable para todos ustedes, porque también hay que considerar que a veces de repente se toman en cuenta ciertas discapacidades, pero no todas las discapacidades, ¿sí? Generalmente se toma en cuenta la discapacidad motriz, pero está la auditiva, la visual, entre otras, Marcela. Así es. Mira, yo creo que, bueno, Rodolfo tiene la Dirección de Inclusión en el Gobierno del Estado, ha hecho un gran trabajo desde hace tres años que inició, se ha notado el cambio en cuanto a las actitudes y a las actividades que se requieren en favor de las personas con discapacidad. Y ahora que me tocó asumir la Dirección de Inclusión del Ayuntamiento de Guadalajara, pues hemos hecho una mancuerna en el trabajo para ver qué es lo que se requiere, qué es lo que más se necesita, porque tú sabes que tenemos una deuda de años con las personas con discapacidad, y tenemos por ahí unos rezagos importantes que creo que van a irse subsanando porque hay el muy buen interés de nuestros alcaldes y de nuestro gobernador para que esto avance y que esta agenda sea una agenda que se ha tomado en cuenta con acciones concretas, tan es así que se está haciendo esta reforma, y muchos otros cambios que vienen. Bien, ahorita platicaba antes de empezar contigo de los cambios que se están haciendo en Guadalajara en cuestión de las banquetas y de las rampas en las diferentes colonias, y creo que poco a poco vamos a ir buscando que esto esté avanzando. Ayer tuvimos una visita al Museo del Globo, que tú sabes que el Museo del Globo está hecho para niños y niñas, y me dio muchísimo gusto ver que la escuela que estaba participando el día de ayer había alumnos con discapacidad dentro del grupo de los alumnos de sexto de primaria que asistieron a las actividades, y las actividades están hechas para todos, y se está viendo cómo podemos aprovechar mucho más estos espacios que ya están en Guadalajara para que de todas formas se tomen en cuenta a las personas con discapacidad. Entonces yo creo que estas acciones apoyadas a través de los diputados, las diputadas que arman las leyes, es lo que nos va a dar de veras un cambio radical en cuanto a la agenda. Perfecto, hacemos nuestra primer pausa comercial y regresamos. Te recuerdo que esta mañana nos acompañan aquí en cabina Marcela Paramo, directora de Inclusión a Personas con Discapacidad del Gobierno de Guadalajara, así como Rodolfo Torres Gutiérrez, director de Inclusión a Personas con Discapacidad, y Rodrigo Cabello, activista en temas de personas con discapacidad. Regresamos, esto es Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33-1880-7641 91.5 de FM, Zona 3 Temporada de regalos en el Palacio de Hierro. Participa para ganar un certificado de regalo con valor de hasta 100,000 pesos, y obtén hasta 12 meses sin intereses con tu tarjeta Palacio o bancarias. Abril 28 a mayo 1 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com Peregrinaciones.mx presenta Palabras de Vida. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18.4 Peregrinaciones.mx El viaje de tu vida. 33-31-21-07-44 Bueno. Acomodamos la hielera y... Todo listo, ¿eh? Familia, ya vámonos. Firulais, súbete. Tú también vienes, chiquito. Este mes, estrena una Renault Stepway 2023 con tasa de interés desde el 9.4%. Renault, diseño que disfrutas a tu manera. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 30 de abril. CAD promedio del 18.5% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx Bueno. Este 7 de mayo, Lupita D'Alessio presenta Aquí Estoy Yo. Ven y celebra mamá. Dale el mejor regalo. Una noche inolvidable. Una gran producción compuesta por música, foros y todos sus éxitos. En una velada memorable. No te la puedes perder. 7 de mayo, 21 horas en Paco. Adquiere tus lugares en Boletimóvil.com Lupita D'Alessio. Aquí estoy yo. Vamos a palco. Este Día del Niño en Liverpool festeja a los pequeños en grande. Te esperamos este 30 de abril en Bolo Town, donde podrás divertirte en familia con Poe Patrol. Te esperamos en el área de juguetería. Consulta horarios y tiendas participantes. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Pentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Este 30 de abril, Zona 3 te invita al Festival King Cabrito. Con la participación de Jonás. Xenitanka. Inspector. Gana boletos para este gran concierto el 30 de abril a las 19 horas en el Guanamore Teatro Estudio. Zona 3 Música, presente. ¡Sorprende a mamá! En Coppel.com encuentras todo tipo de artículos para regalo como bolsas, carteras y perfumes para que luzca muy elegante. También vestidos, conjuntos y blusas divinas. ¡Ya la vi! Estrenando padrísimas sandalias y zapatillas. El outfit deportivo no puede fallar. Llévate tenis de las mejores marcas. O sorpréndela con tecnología como un smartwatch o pantallas. Y para el brillo final, sorprende a mamá con joyería. ¿O qué tal un reloj? Usa tu crédito Coppel. Coppel, mejora tu vida. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos. Seguimos platicando sobre esta ley que se está proponiendo, esta ley de inclusión a personas con discapacidad. Vamos a platicar ahora con Rodrigo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas sobre esta situación o esta inclusión o esta ley que se está promoviendo? Bueno, para mí esto es algo muy importante para todos nosotros en la comunidad de gente con discapacidad. Yo pienso que es una acción muy válida y muy loable para poder escuchar la opinión de la gente que realmente vive esto. Porque un problema muy grande de México es que todo lo que se hace en torno a todo este asunto lo hace gente que no tiene ninguna discapacidad. Entonces, esto hace que esté un poco más sesgado y no se tome en cuenta la perspectiva de la persona que lo padece. Y lo podemos ver en todos lados, en rampas muy empinadas o rampas muy angostas o en banquetas que simplemente fueron intervenidas pero con las patas. Entonces, yo sí creo que es algo muy loable, algo muy valioso podernos escuchar, poder tener la opinión de la gente como nosotros para poder así aplicarlo de una forma un poco más consciente y de una forma un poco más inclusiva. Bueno, yo, a mí me ha tocado ver en toda la ciudad y en todo el estado y en todo el país cada cosa que tú dices, cómo es posible que esto pueda existir, ¿no? Y hasta es un meme, ¿no? ¿Cómo que va a platicar? Pues te puedo contar una rampa que termina en un escalón, ¿no? O, no sé, un elevador en algún puente de tonal en el periférico, por ejemplo, que tenga las puertas pero no tenga nada adentro de las puertas, ¿no? Que esté el cubo vacío, ¿no? Digo, no sé bien en dónde es pero lo he llegado a ver. Y tampoco sé si ya se hizo algo al respecto, pero sí, sí es algo un poco grave. Pero esperamos que con esta consulta y con esta reforma a la ley pueda haber algún avance, ¿no? Y que los estados que no han hecho nada de esto, pues, lo tomen como ejemplo también para que puedan adaptar su ley a su estado y también puedan hacer una consulta de este tipo, ¿no? Es muy importante esto, pero también yo generalmente hago el llamado también a la ciudadanía que nos sumemos. Que nos sumemos porque como comentaba Rodrigo, bueno, si hay banquetas que están, que les hace falta manejarlas mejor o hacerlas mejor, que tengan realmente una superficie donde pueda caminar una persona o trasladarse a una silla de ruedas o que una persona que usa amuletas, pues, no se vaya a tropezar. Pero también hay que pensar en las personas que no ven. Y mucha gente abre las ventanas de su casa sin importarse qué vaya a pasar porque no tenemos la conciencia. Y hay que pensar que una persona que no ve puede golpearse porque un invidente lleva el bastón y va tratando de cuidarse del piso, pero nunca espera darse un golpe con una ventana. Y son detalles tan simples que de repente las personas convencionales no nos ponemos a pensar. Pero yo creo que hay que ser más empáticos ante las necesidades. Entonces, ustedes ya están haciendo lo suyo, están generando una ley, pero también no es suficiente si la ciudadanía no nos sumamos a este tipo de propuestas. Ahorita que comentabas, Rodrigo, yo me pongo a pensar ahora con tanto volardo que ponen en rampas, ¿no es un obstáculo para ustedes los volardos ahí en esas rampas que hay? Pues siempre y cuando estén separados de una forma que panasilla de ruedas está bien, ¿no? Pero bueno, yo también estoy hablando desde mi privilegio y desde mi punto de vista. Pero, o sea, una discapacidad como mencionaban antes es todo, ¿no? O sea, es algo intelectual, algo visual, auditivo, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta una inclusión integral en todo, no nada más en lo físico. O sea, una inclusión en la educación, en lo laboral, en la salud, en todo esto, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando yo tenía seis años, tres años, para mí fue muy complicado encontrar una primaria o un kinder que me pudieran aceptar. O sea, tuve que pasar por varios, varios colegios hasta que uno pues me pudo aceptar, ¿no? Y es porque les da tanto miedo como inseguridad, como que no están tan bien preparados para poder recibir a la gente con discapacidad. Porque, como mencionábamos antes, también cuando es una discapacidad intelectual es un reto muy grande para una situación educativa, ¿no? O sea, tener un examen, por ejemplo, que tenga alguna accesibilidad, que un tiempo extendido, o como en las consultas que menciona Rodolfo, que tengan un pictograma o fácil lectura. Es muy complicado tener una inclusión integral, pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto va a poder ayudar también a la inclusión integral, no solo de lo que es físico como rampas, puentes, elevadores, ¿no? Pero también una inclusión que nos pueda incluir, para la redundancia, en lo laboral, en lo educativo, en una sociedad inclusiva, vaya, ¿no? Y, bueno, un punto aparte, me acuerdo muy bien de un puente peatonal en Puerto Vallarta, justo en el boulevard Medina Asensio, que es el que le quedó al aeropuerto. Y justo afuera del aeropuerto es un puente peatonal que, de un lado de la banqueta, es una rampa. Y yo creo que arriba, estando arriba, te curas o algo así, porque para bajarse, pero desde el otro lado es una escalera. O sea, entonces, eso, como te digo, es un meme, ¿no? O sea, ¿cómo puedes subir una rampa, pero bajar por una escalera, no? Esas son cosas que espero esta consulta pueda apoyarnos para poder cambiar y poder mejorar y poder intervenir. Porque yo sé que también, pues, cuesta dinero, ¿no? Todo esto. Pero bueno, para eso hay algún presupuesto de egresos, ¿no? En el gobierno estatal. Así es. Menciona algo muy importante, Rodrigo Marcela Rodolfo, que es la inclusión laboral. La inclusión educativa, porque también hay escuelas que no cuentan con ninguna, ninguna, ay, se me fue la palabra, adaptación, adecuación. Claro, y me tocó vivirlo. ¿Verdad? Entonces, ahí se tiene contemplado todo esto. Sí. Fíjate que tú bien dices que es importante que la sociedad se involucre. Y yo creo que son las acciones de día a día las que hacen valer una ley. Porque una ley es un papel que puede acabar en letra muerta si no lo ponemos en acción. Y la sociedad tiene un papel muy importante en esta intención que tenemos de ser cada día más incluyentes. porque de veras es como la suma de las acciones de gobierno, las leyes y todos los reglamentos que tenemos, más aparte las acciones que día a día podamos hacer. porque las barreras que tenemos que eliminar son barreras arquitectónicas, pero también están las barreras de comunicación y lo más importante, las barreras de actitud. y estas tres son las por las que trabajamos todos los días haciendo conciencia, no solamente en el gobierno, porque sí, también tenemos que trabajar con el gobierno y con quienes tienen la atención directa con el público. Pero también hay que crear conciencia en la sociedad. Y creo que eso es una parte que le hemos dedicado mucho tiempo, pero, por ejemplo, a mí me encanta que desde que entré en octubre a la dirección no hemos parado de trabajar en estos cursos de concientización con policías, con policías que están en activo, con policías que están en formación, con los servidores de toda la parte médica del ayuntamiento, con los de participación ciudadana, con los mismos de programas sociales. Sí, con bomberos en protección civil, desde Zapopan trabajamos muy fuerte en toda esta cultura que necesitamos cambiar, porque, pues como dice Rodrigo, o sea, no es solamente la parte ya de las rampas, involucra desde el instante que nace un bebé con discapacidad o que alguien que la quiere, porque la discapacidad no solamente llega en el nacimiento, puede llegar en cualquier momento de tu vida. Pero lo importante es saber que quienes vivimos con esta condición sí tenemos una percepción distinta, porque no es lo mismo empujar la silla que sentarte en ella, y que sentarte en ella y no perder la esperanza de vivir y de vivir bien, con calidad de vida, haciendo valer tus derechos, con equidad y con igualdad. Y entonces esta parte es lo que a mí se me hace muy valioso del cambio tan radical que estamos teniendo, porque realmente se escucha a quienes vivimos con esta condición. Y Rodolfo no la vive directamente, pero la vive como familiar, como un familiar que ha tenido que aprender a escuchar a sus padres de una forma distinta. Y eso no lo hace ajeno a conocer de primera mano lo que es una discapacidad. Y esta parte hay que entenderla, porque ahí es donde viene el cuidador, el papel tan trascendental que tiene el cuidador. Y muchas personas que vivimos discapacidad, creemos que la figura del cuidador o del familiar no debe de estar presente. Pero discúlpenme, nos estaríamos equivocando y estaríamos cometiendo un grave error, porque yo que tuve durante 35 años una escuela de chicos con discapacidad, te puedo decir que conozco papás, que con el pestañear de su hijo, con el llanto, el tipo de llanto que tiene el hijo, saben qué es lo que necesita. Entonces, ¿quién es mejor que alguien cuando hay una discapacidad severa o cuando hay alguien que no puede comunicarse convencionalmente? ¿Quién mejor que un familiar que convive 24 horas, 365 días del año? Y no estoy exagerando en las 24 horas, no estoy exagerando porque hay veces que estos chicos tienen problemas de sueño, entonces ni siquiera descansan esas 8 horas los cuidadores. Y entonces, ¿quién mejor que el cuidador que también pueda darnos su punto de vista tan valioso, tan importante y tan enriquecedor para modificar una ley? Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. ¡Gracias! 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 Quien no lo pueda hacer, lo podrá hacer de manera virtual a través de las redes del Congreso del Estado de Jalisco, a través del canal del Congreso y desde una plataforma Zoom que se va a habilitar para este fin. Y aquí el objetivo es este, lograr que el mayor número de personas con discapacidad y familias puedan estar presentes para que todas estas opiniones, voces, testimonios se consideren en estas reformas que tendrá la ley de inclusión a personas con discapacidad. Y a manera de conclusión, pues quiero agradecer mucho el espacio. Es importante también el reconocimiento a los medios de comunicación, a las y los periodistas que se suman a la difusión de estas causas. Laura, muchas gracias por permitirnos el compartir esto con toda la audiencia y también quiero agradecerle mucho a la maestra Marcela Páramo por todo su apoyo, su disposición, sus enseñanzas. Realmente es un gusto el poder escucharle, aprender. Yo me siento muy complacido de hacer equipo con ella y destacar su labor, no solo como directora de inclusión del Ayuntamiento de Guadalajara, sino también como regidora en Zapopan, como activista, como académica y como un referente muy importante en nuestro país. En nuestro país, en materia de inclusión a personas con discapacidad. Así que muchas gracias, Marce. Y bueno, aquí comentarles un poquito. Yo soy hijo de padres sordos. Yo crecí en la comunidad sorda. Mi lengua materna es la lengua de señas. Entonces, desde ese sentido, pues buscamos siempre hacer equipo con todas las personas. Y a Rodrigo, pues me da también mucho gusto un joven líder. Un joven líder activista. Entonces, es importante, ¿no? También este diálogo intergeneracional para contemplar todas las necesidades que tiene esta agenda. Así que gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Marcela. Pues a mí no me resta más que agradecerte el espacio. Me dará mucho gusto participar en estas modificaciones que haya que hacerse. Creo que es algo histórico y algo importantísimo que se tome en cuenta a quienes vivimos con una discapacidad. Y quisiera hacer un pequeño anuncio. Nosotros el lunes 2 de mayo arrancamos con convocatorias en el Ayuntamiento de Guadalajara para favorecer a personas con discapacidad. Entonces, quienes gusten participar, estén pendientes de las redes del ayuntamiento para que puedan saber las convocatorias que van a salir. Una es equidad educativa. Hay otra que se llama Gracias a ti, cuídalos. Y va a haber otra sobre capacitación. Entonces, estén pendientes. Van a salir las convocatorias a partir del lunes y podrán participar diferentes personas con discapacidad para ser beneficiarios de estos programas. Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Rodrigo. Bueno, yo agradezco que haya este tipo de espacios para nosotros. Yo sí tengo unas dudas para Rodolfo. La verdad, quisiera saber si se ha hecho algún tipo de difusión de esta consulta. La verdad, siéndote muy honesto, me enteré hoy de esto. Entonces, quisiera saber si podemos tener algún alcance para que más gente pueda hacerlo. Y otra cosa es, no duda, más bien, un pequeño comentario. Para mí y para mucha gente es un poco complicado acudir al congreso y acudir a la oficina de tu dirección, ¿no? Y por, digo, como tú comentaste, hay opciones virtuales para poderte dar de alta, ¿no? Pero, bueno, igual ya es muy tarde para todo esto, pero igual y para después, este, creo que sea un poco más viable hacer como una forma virtual para poderte registrar. Y así ya quedas como validado y ya puedes acudir a hacer la consulta, ¿no? Y como duda también la consulta se llevará a cabo en qué lugares. Ok, gracias. Justamente les comentaba que para registrarse se puede hacer de manera presencial o a través de correo electrónico. El correo electrónico es consulta cdh arroba congresojal.gob.mx. Lo repito, consulta cdh arroba congresojal.gob.mx. Ahí las personas interesadas pueden manifestar su interés de participar en esta consulta y se les estará enviando la liga para ingresar a la plataforma Zoom. La consulta, como comentaba, es 11, 18 y 25 de mayo. Se va a hacer de manera híbrida. Por un lado, la parte presencial y paralelamente a través de la plataforma Zoom y a través de las redes sociales del Congreso del Estado de Jalisco. Aquí también es importante comentar que quienes no puedan estar de manera presencial lo pueden hacer de manera virtual. La consulta se ha dado a conocer apenas hace unos días. Justamente pasó por todo un acuerdo legislativo, se comentó con varios diputados de varios partidos y se dio a conocer en las plataformas oficiales del Congreso de Jalisco. Y también desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, que la página es en Facebook, facebook.com.inclusiónjalisco. Aquí es necesario, es importante que sigamos estas redes, estas cuentas, para que estemos al pendiente de todo lo que se comente. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos al corte y regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Temporada de regalos en el Palacio de Hierro. Participa para ganar un certificado de regalo con valor de hasta 100 mil pesos. Y obtén hasta 12 meses sin intereses con tu tarjeta Palacio o bancarias. Abril 28 a mayo 1 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodeyerro.com. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejercen su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. Recorramos juntos nuevos caminos. Estrena una Ford Transit Courier. A 18 meses sin intereses más seguro sin costo. Compra en línea o visita a tu distribuidor Ford más cercano. Y pregunta por nuestros planes Ford Blue Trucks. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de abril al 2 de mayo de 2022. Nacidos Ford. Nacidos fuertes. Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores. Por eso agregamos al código penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años. Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. En Liverpool celebramos a mamá con 3 días de venta nocturna. Te esperamos del 29 de abril al 1 de mayo para que aproveches hasta 30% de descuento en ropa para mujer en marcas como Punt Roma, Chicos, Ivón y muchas más. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Este 28 de mayo junto a Mi Gran Esperanza apoya a nuestros niños guerreros en su lucha contra el cáncer. En el evento Rock Risas y Lucha con la participación de Latin Lover, Pagano, Dr. Wagner, el 30 veces campeón mundial de peso completo, Vampiro, embajador de Mi Gran Esperanza. En la música, Vaquero Negro, Humo, La Dosis, La Vida Mía, Garigoles, Armando Palomas y víctimas del Dr. Cerebro. En la comedia El Cojo Feliz. Asiste a Palco este 28 de mayo, compra tus boletos en lataquillamx.com y taquillas de Palco, 28 de mayo. Rock Risas y Lucha, celebrando la victoria. Para nosotros no hay imposibles. Michelle presenta. Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibank a MexMóvil. Oferta de productos solo para residentes de México. Consulta requisitos de contratación, comisiones y de productos y servicios Citibank a MexMóvil en www.citibank a MexMóvil.com, diagonal, portabilidad, denomina. Encuentra todo para consentir a mamá en la venta nocturna de Liverpool. Aprovecha hasta 30% de descuento en ollas y sartenes de la marca Flavor Stone. Son perfectos para cocinar sin grasa ni aceite, porque nada se les pega. Compruébalo. Te esperamos del 29 de abril al 1 de mayo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, Zona 3. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Nosotros tuvimos, tenemos algunos comentarios con relación al tema de este día y quiero agradecerle que los hayan hecho llegar a través de nuestro WhatsApp. Dice por acá. Pregunta Enrique Rodríguez, buen día, sobre los programas que anuncian para apoyar a personas con discapacidad en Guadalajara. ¿Qué apoyo les darán? Hablamos de un niño de 11 años con atrofia muscular que está en silla de ruedas. Bueno, precisamente Marcela nos comentaba que más adelante vamos a dar a conocer estos programas para que tengan toda la información y habrá apoyos económicos para las personas, para los padres de familia que cuidan de tiempo completo a estos niños. Pero cambiamos de tema y ya tenemos en el teléfono y que le agradezco a Bárbara Casillas, coordinadora de Desarrollo Social del Estado, que tome nuestra llamada. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenos días, Laura. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarme a platicar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Hace unos días se daba cuenta el gobernador del Estado del incremento de recursos para infraestructura en la salud. ¿Nos platicas al respecto, por favor? Claro, Laura. Mira, creo que es una excelente noticia. Lo que anunció el gobernador es que de aquí al final de la administración, al 2024, estaremos invirtiendo 6.160 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de salud. Y esto se hará sin contratar ningún tipo de deuda. Estos 6.160 millones son para obras tan importantes, Laura, como el Hospital Civil de Oriente, el que está en Tonalá, como el nuevo Hospital Regional de Cancerología, que estará en Miramar, como las adecuaciones para el Hospital Fray Antonio Alcalde, que es el hospital del que todos nos sentimos orgullosos, el Hospital Civil Viejo, así como para muchos hospitales del interior del Estado, como Zapalpa, Tequila, Sayula, Ocotlán, Ameca, La Huerta, El Salto. Es decir, habrá inversión para salud en todo el Estado de Jalisco y pues lo que buscamos es que esto repercuta directamente en la atención de calidad, de oportunidad en los ciudadanos del Estado de Jalisco para que atiendan correctamente su salud. Así es, es importante toda esta información que se nos dio. ¿Y cómo, cuándo se empezará a realizar toda esta obra? De inmediato, Laura. De hecho, hay algunas obras que ya se han estado aperturando con los recursos que teníamos hasta el año anterior, que invertimos de 2019 a 2021, 1.660 millones. Entonces, hay hospitales que ya empezaron a funcionar como Martín de las Flores, no sé si tuvieron la oportunidad de estar por ahí. Y bueno, ya hay obras que van muy adelantadas, se inaugurarán este mismo año como el Hospital Comunitario de Zapalpa, el de Tequila y el de Ameca, así como el de La Huerta. Entonces, ya se están aplicando estos recursos para este 2022 tenemos ya etiquetados 1.442 millones de pesos y bueno, el resto se hará durante los siguientes años para concluir en el 2024 con las obras más grandes que serían el Hospital Civil de Tonalá y el Regional de Cancerología. Al no adquirir deuda, ¿de dónde sale este recurso, Bárbara? Bueno, este año ya está etiquetado el recurso. Además de este año, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda del Estado de Jalisco es todos los recursos excedentes que se estarán destinando a esta situación de infraestructura de salud. Y para el 2023 y 2024 lo que estamos haciendo y que ya se trabajó con la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Jalisco es que estamos etiquetando los recursos 2023 y 2024 de infraestructura a esta área de infraestructura en salud. Es decir, lo que estamos haciendo es que de los presupuestos 2023 y 2024 estamos diciendo lo que viene para infraestructura en esos años se va a destinar a la infraestructura de salud para poder llegar a esta meta de 6.160 millones y poder terminar así estos importantes hospitales. Bueno, la meta es que al finalizar este sexenio del gobernador Enrique Alfaro se logre tener uno de los mejores sistemas de salud en el Estado, digo, en el país. Así es, en el país. Es importante resaltar, Laura, que en el Estado de Jalisco tenemos un plan. Esto, además de la importancia que tienen todos estos recursos y que es un esfuerzo presupuestal enorme, lo importante también es que tenemos un plan y una visión a corto, mediano y largo plazo para la salud en el Estado de Jalisco. Y creo que esto contrasta con la situación que se vive a nivel nacional, donde se desaparece el seguro popular, luego se crea el INSABI y luego ahora ya no sabemos qué va a pasar con el INSABI porque ahora el INSABI porque ahora el INSABI bienestar será el que estará operando en aquellos estados que firmaron convenio de adhesión. Entonces, en el Estado de Jalisco tenemos un plan de salud y ese plan es que tengamos el mejor sistema estatal de salud en todo el país y que esto permita que los jaliscienses puedan atender su salud de manera correcta y que además no se vaya sin recursos a la hora que enfrentan una enfermedad grave, que esta pueda ser atendida de manera gratuita y profesional. Además, algo muy importante también cabe señalar, se pretende cubrir el 100% de las personas que no cuentan con algún tipo de seguro, de seguridad social. Así es, es alrededor del 50% de la población que no cuenta con INSS o con ISTE o con algún tipo de seguridad social y este es el objetivo de población que tenemos para atender y es por eso que es en todo el Estado que se despliega esta infraestructura de salud. De primer nivel en los centros de salud, de segundo nivel en hospitales comunitarios y regionales y de tercer nivel en hospitales ya de especialidad como los civiles, como el regional de cancerología o como el de servicios de salud mental. Perfecto, Barbara, pues un placer platicar contigo de estos temas. Esperamos que un día nos visites aquí a la cabina de Cara a Cara. Por supuesto, Lorenza, ahora que el COVID va disminuyendo, podemos programar una visita presencial a la cabina. Muchas gracias. A ti, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego, nos vamos. Gracias, esto fue Cara a Cara. Se quedan con Omar Machayan. ¡Gracias!